Se ha corrido la décima etapa de la Vuelta a España 2022, una contrarreloj individual de 30.9 kilómetros, en la que el belga Renko Evenepul ha superado a todos sus rivales. Así, el belga se consolida más en la clasificación individual, donde ya es líder y aumenta su ventaja. Aquí le dejamos las clasificaciones. Recuerde, somos talentos en mano y hay más.